Este partido se tiene un tiro libre en cancha del primer gol. El equipo en azul, hoy con el piloto, ya está viene. El equipo de esquina con un partido libre con pierna izquierda. El antiguo, hasta el primero, no se va a caer en la línea justo del cabezazo a gol. El flanco Fernández con gol. Desplaza con el otro flanco Fernández. El tiro libre, hecho con la pierna zurda, que fue dentro del área. Un anticipo de cabezazo en el dioco, que hoy vive y después la pelota. Cuando caía en el corazón del área menor, fue impulsado por el flanco Fernández. Rehabilitado y con las redes preparadas, estaba pronto. Para hacer temblar los fieles justamente, el dueño de casa en ventaja. Plaza Colonia 1, Liverpool 0. El flanco Fernández, autor de gol, Guillermo Lorenzotti. Cuando recién se acomodaban en el partido, un error en la defensa de Liverpool. Dejaron picar la pelota en el área. Todos a buscar a los de Plaza Colonia, que en definitiva estaban mucho más despiertos. Hay varios jugadores del equipo visitante que fallaron. Allá llegó también Nicolás Dible para peinar antes que Jorge Bava. Que en la salida desesperada no dio contacto con el esférico. Terminó entonces capitalizando la jugada el propio Álvaro Fernández, que estaba en el área chica para empujarla. Gana Plaza Colonia, no se terminaban de acomodar. Y el pata blanca se pone arriba en el marcador. Esto le hace muy bien y abre el partido. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Busca Plaza en la azotea, el tiro de esquina. Viene el primer palo, la peinaron. Pintan por el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, el córner que se hizo el primer palo. La peinan sobre el mismo. Y en el segundo vertical aparece Mario Rizzo, el zaguero del conjunto pata blanca para empujarla sobre la golline y convertir el segundo. Atención que hay noticias que vienen desde Colonia. Y con este gol de Rizzo, otra vez Plaza, el puntero de la apertura. Sí, señor. Arriba de todos el pata blanca, Guille. El partido había caído en cuanto a su ritmo y su dinámica. Producto de que Liverpool, que era el principal animador, había perdido a un hombre. Y en el segundo tiempo la cosa estaba más disputada. La pelota transitaba en la mitad del campo de juego. Las llegadas no abundaban. Y cuando eso sucede, las pelotas quietas hay que aprovecharlas. Un córner bien lanzado por el futbolista de Plaza Colonia. Desde la derecha la peinaron en el primer palo y por el segundo apareció Rizzo. Que se mueve muy bien en el área cuando hay un córner o un tiro libre. Como pescador perdieron la referencia de su marca. La empujó. Gana Plaza Colonia 2 a 1. Y terminó siendo justo porque arrancó mejor el segundo tiempo. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche para crecer!